Bien, arrancamos con una nueva edición de estos especiales de Cipo Pasión. 40 preguntas en cuarentena. Para invitarlo hoy a Carlos Pérez, más conocido como Charlie. Y como es tan importante, vino todo el equipo. También está Nico y Seba. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo bien por acá. Y sí, bueno, nos convocamos todos después de la gran nota que le hizo Nico a Jorn. Es así. Hay mucha gente, incluso de Japón, que está donando arroz para el celular de Nico. Pero bueno. Amarillo ya se puso, si ves la pantalla. Exacto, exacto. Claramente. Nico parece una edición de la Solo Fútbol Vieja, ¿se acuerdan? Está matando, me está matando. Bueno, muchachos, vamos. Igualmente Nico ya le cambió el nombre a esta sección y ya no son las 40 preguntas, sino que son las 40 en cuarentena. Y me gustó más ese título, así que ya lo cambié en todos lados, Nico. Te tiro una a favor, Nico. Los míos son los títulos. Excelente, excelente. Yo me consideraba uno de los hinchas más fanáticos de Sipo, hasta que conocí a este muchacho, Carlos Ricardo Pérez. Simplemente destacar en un partido, creo que fue con Pergamino que perdimos como 5 a 1. El de que te sobran el alambrado. Más que nada para describir la pasión con la que vive este muchacho en los partidos, y de todos los partidos iguales, ahí al lado del alambrado, puteando, alentando, vive los 90 minutos a full, como si fuese la final de un mundial, y estábamos perdiendo 5 a 1 en una cancha horrible de tierra. Y bueno, es como para descubrir un poco la pasión de Charlie. Charlie, arrancamos. ¿Qué preferís? ¿Si Poletti campeón o que Argentina gane el mundial? Qué difícil, la estuve escuchando estos días y Argentina gane el mundial. Bien, Charlie. Chau, nos vemos. Bien, Charlie. Sí, porque acá hay que ser honestos. Acá hay que ser honestos. Yo les dije lo mismo a estos muchachos. Cuando estén en una Vuelta Olímpica en Catar, pero bueno, no importa. Me importa tres carajos Catar y la Celeste y Blanca. Me importa tres carajos. Pará. Dejen de hablar al invitado. Claro, si no va a aparecer Yorno, dale. No, la dudé. Le juro, estuve muy en la disuntiva de que elegía, pero quiero que Argentina gane el campeón del mundo hace mucho tiempo. No tengo muchos recuerdos, obviamente, como todos nosotros, del 86. Y es el país. Después Sipo tendrá su momento para subir al Nacional B y todo. Y ya lo vamos a festejar. Es así, muchachos. No, así está bien. Porque aparte, la selección en el 86, no nos acordamos como si en el 85 nosotros hubiésemos tenido 20 años. Por eso te digo, ni siquiera seamos realistas. Tenemos algunos recuerdos del 90, de esa final, la hora del 2014, obviamente. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Además, quiero decir una cosa. Si damos opciones, banquemos que respondan una opción, porque si no, ¿para qué damos opciones? Nada, está todo bien. Es algo de la escuela 53, me parece eso, lo de Argentina campeón del mundo. Usted no puede manejar ningún dato después del lado de Yorlo, así que llames al silencio. Bien, Charly, ¿cuál es el gol de Sipo que más gritaste? Uf. El gol de Sipo que más grité. Hacía la memoria rápido. Se me viene un gol a la cabeza. Bueno, el que vos decías, Seba, que fuiste el primer partido a la cancha de Sipo, el de Alvarado. Era chico, obviamente. Yo les cuento, iba mucho con mi vieja a la cancha. Íbamos con mi viejo en su momento cuando él estaba vivo. Y teníamos nuestros asentitos ahí en la platea de Sipo. Y me acuerdo mucho ese gol, porque fue un gol increíble. Después otro gol que también grité mucho fue uno del Máquina Sipo en Tandil. Uno a cero. Un golazo. Un golazo fue. Un mierda esa noche, no me olvido más. Y otro lindo gol que también grité fue... Que lo grité mucho. El de Prieto en Paraná. Mal. Mal que Seba Boedo se rompe el brazo gritándolo. Pobre. Así que esos fueron los tres goles que más recuerdo hoy que grité mucho. Después el resto, sí, son goles, pero esos son los tres que más recuerdo que grité mucho. ¿El jugador con más huevos? Y para mí, Sergio De Bonis. Para mí fue un gran jugador. Esa época me marcó mucho también, De Bonis. Chazarreta. Todos esos jugadores. Para mí me marcaron mucho. Gabriel del Valle Medina. Todos esos. Para mí... ¿Qué? No, 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 me voy. Digamos democráticos. Digamos opciones. Hay lecturas que influyen mucho. Pero bueno, es así. No, no, pero... Pero no, no. Es una época, Juanpi, que ya éramos adolescentes. Yo me acuerdo que los esperaba los jugadores ahí en Menchel y Roca que iban caminando por Menchel y después hablaban ahí en calle Roca y te cruzabas a todos y ese plantel me quedó marcado porque se paraban todos a saludarte, se paraban a hablar con vos. Tenía 14, 15 años en ese momento. Fue un plantel que marcó mucho, me parece, a una generación como la nuestra, creo. Sí, a ver, se paraban a hablar con vos, te pedían si le podías dar un poco de plata y no te dían un mango. ¿Qué es eso? Pero ¿no te parece que de ese plantel el que ponía huevo era Zeperino Díaz? ¿También? No sé, o sea, De Bonis para mí le tiró unos mangos a esto. No sé que... Era un gran jugador, pero me llama la atención que lo estaban poniendo como, wow, Sergio de Bonis, me parece que tuvimos un montón de jugadores. Es un mix, Eva. Si te tengo que decir, un jugador sería un punto, pero para verle, un máquina así siempre ponía todo también. Hay un montón de jugadores que ponían todo. Mismo el oreja desde el arco, o sea... No, todos, sí, sí, sí. Todos. Es una pregunta muy complicada porque no hay uno. No hay uno. No hay uno, esa es la realidad, pero son los que capaz que te quedan marcados y la adolescencia es lo que te queda también muy marcado, ¿no? Bien, Charly. ¿Cuál es el árbitro que más puteaste? Nunca puteás a los árbitros, ¿no? Pobre. No, al que más puteé fue a Arco, uno de los que más puteé. Escuchándolo por internet, lo puteaba todo el tiempo. A Mastrangelo también me acuerdo que lo puteé mucho. A Sebastián Mastrangelo, al hijo de Mastrangelo. Puteaba a bastantes puteés. Sí, sí, eso es verdad. ¿Cuál es el club que más odiás? Algún mendocino, seguro. Independiente de Río Darío de Mendoza, anda ahí. Olimpo ya no tanto, pero Independiente, sí. Independiente, mucha nunca le tenía en su momento. Sí, Independiente o Aldo Sibia andan ahí. Esos dos. ¿Qué jugador nunca querés que juegue en Cipolletti? Nunca quiero que juegue... Ay, el arquero de Rivadavia de Lincoln. Lo odiaba, lo detestaba. Beltramela. Beltramela, sí. Estuvo muy cerca de jugar en Cipolletti. Sí, sí, lo sé. Pero un iluminado dijo, no, este no, yo tengo uno mejor. John Berger. Era, Seba, era un arquerazo el pibe ese. Y es más, yo me acuerdo por qué te digo esto que nunca quería que juegue. Porque siempre que íbamos a Lincoln y lo puteábamos detrás del arco, se daba vuelta y te gozaba el chabón, te gastaba. Era terrible. Se te ponía a gastarte el pibe. Ni uno juega ese pibe, pero no quería que juegue. No lo quería, no lo podía ni ver. ¿Cuándo lloraste de emoción por Cipolletti? Bueno, estaba acordándome el día de que nos salvamos de Irmas al Nacional B, que perdió 3-0 y que hizo el gol independiente de Rivadavia sobre el final. Ese fue un día que lloré mucho, pues de emoción, obviamente. Otro día también, cuando ascendimos de nuevo al Argentino A. Me acuerdo que estaba solo en un ciber. No nos juntábamos ese día a escuchar el partido todos juntos, pero lloré mucho también. Te lo digo y me pongo mal, así que imaginate. ¡Lloré, lloré! Bien, ¿cuál es el mejor arquero que viste en Cipolletti? Uf, a mí me gustaba mucho el gringo Seataglia. Me gustaba mucho, no sé por qué, pero me gustaba. Me gustaba también mucho el Oreja Ruiz. Alacia, el último tiempo también, creo que nos dio muchas alegrías. Pero para mí, también por época, todo. Seataglia, Llorno, andan ahí. Palo, palo. Pero el gringo Seataglia, me gustaba mucho. No sabés lo que es Llorno declarando. Lo más loco que hiciste por Cipolletti... Y haber ido, por ejemplo, de acá de Buenos Aires a San Juan. Y de San Juan decir que volví a Buenos Aires. Y en realidad nunca volví. Me fui con el equipo a Río Negro. En el colectivo me invitaron. Fui a ver un partido ahí. Y después creo que fui a ver otro partido más. Y después volví a mi casa. Después de creo que 15 días, 20 días, que fueron tres partidos seguidos, casi me matan. Eso fue de lo más loco. ¿Qué época fue, Charly? Ahora, hace no mucho. No, hace no mucho. Charly, pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Eso fue en el año 2009 o... No, antes. Parece que en el 2008. 2008-2009. Que jugamos con Desamparados. Le ganamos las dos veces. Una a cero allá. El triunfo con Desamparados. Que vos dijiste, Juan Pique, Mingo se larga a llorar en el vestuario. Con gol de Guantibani. ¿12 años? ¿Qué son 12 años? Nada. Es más, me acuerdo de ese partido. Cuando termina el partido, me invitan. Porque sabían que yo estaba solo ahí en San Juan dando vueltas. Voy a comer con ellos. Que estaba en Mingo todo. Y realmente estaba emocionado, de verdad. Seguían festejando. Porque era un triunfazo el que habíamos sacado con ese gol del Guantibani. Y ahí me dicen, che, ¿qué vas a hacer? Pero no, yo estaba viendo Paría Rionero. Y ahí me dijeron. Y me fui con ellos, no acuerdo. Tremendo. ¿Cuál es la cancha más fea en la que viste a Cipolletti? La más fea que vi a Cipolletti fue en el barrio Ludueña. Ahí en la ciudad de Nico ahora. Contra ti, Federal. Por favor. Está todo bien, pero tenías que ir. Porque no podían ir visitantes encima ese día del Cipo. Tuvimos que pasar, no me olvides más, con Moedo. Con Seba Vargas. Por un pasillo de la villa que está al lado de la cancha, literal. Nos escoltó un pibe en una motito. No les miento. Nos hizo entrar por la tribuna visitante. Y nos dijeron, ¿qué? Sen tranquilos, chicos, no pasa nada. Son ustedes dos solos. No va a haber problema. Nos quedamos ahí con Seba. Ese fue el día que creo que Jara se hace echar. Que perdimos 2-0. Qué raro. Encima, pobre. Nobleza obliga. A Jara lo venían buscando todo el partido. Y terminó reaccionando en una. Y chao. Así que bueno. En la cancha de tiro federal, igualmente cuando dijiste que eras corresponsal de Cipo Pasión, le dijeron, listo, está todo bien con vos. No hay chance. Ese día yo ya te conté, Seba, y nos costó mucho que nos dieran bola. Nos costó mucho, de verdad. No los de tiro federal, ¿eh? Los nuestros propios que nos dejaron re de lado. No el plantel, sino los otros periodistas. Está todo bien. No tienen por qué hacerse responsable ni nada por el estilo. Un hincha que va visitante, ¿no? Pero a veces necesitas también una mano con algún dato o algo. Son las cosas que yo a veces digo, che, nunca sabés cuándo vas a tener que pedir una mano el día de mañana. Nunca. Así que bueno. Qué sé yo. ¿Querés mandarle saludos a alguien o...? No, no. No pasa nada. Son cosas que pasan en viajes, que vas recordando y decís, che, vos harías esto y no. Siempre tratás de dar una mano. Yo rescato mucho cuando a veces hablan por ahí del tigre. Y eso, el tigre, siempre que podías y te veías de visitante, te daba una mano para que no te pase nada. Te protegía, te cuidaba. No tenía la necesidad, ¿eh? Pero el tipo estaba ahí y agarraba y veías que estaba todo bien. Te cuidaba, te sacaba. Si había algún quilombo te decía, salgan, chicos, salgan. Esas son cosas que, a ver, no tenían ninguna obligación, ¿eh? Porque no tenían relación ni nada. Pero decían, ah, ustedes vienen de Buenos Aires, chicos, qué bueno que vinieron. Todo y la verdad que son cosas que rescatás. Respecto al periodista, ya no tengo ninguna duda. Pero, ¿qué jugador de Zipo más puteaste? El jugador de Zipo que más puteé, pobre, al Pipa Zavlich. Uy, sí. Me acuerdo. Con punta ese, me parece. Se armó un bardo, me acuerdo, de esa época, pobre. Y tiene razón, yo lo veo con los años y digo, hechos terribles algunos también para putearlo. Pobre, la familia defendiéndolo en las redes, me acuerdo. Son cosas que hoy te ponés a pensar que hacés de pibis y te arrepentís. Pero tengo que reconocer que sí, que fue de los que más puteé. Y otro que puteé así, medio en una locura, Viana Velero, no me olvido más, en Buenos Aires, vivía en el departamento continuo al que yo vivía. Y me lo cruzó una vuelta de casualidad, no sabía nada, nada, nada. Y lo miro así, digo, y me mira, se me queda mirando, no entendía nada. Y digo, vos sos Viana Velero, ¿no? Me dice, sí, sí. Uy, digo, no, no, vos sos del terror, vos jugaste en Zipoletti. Y digo, no, bueno, de esa época me ha ido difícil. No sabía cómo esconderse el chabón. Pero sí, me acuerdo que cuando lo escuchaba, lo puteaba. Y justo se dio la casualidad que lo tuve de vecino un tiempito. Así que imagínese. Espera, Charly, ¿los puteaste más que a Berra cuando firmó para Zipoletti? Bueno, esas son de las cosas que de repente dice, te tenés que comer las palabras porque este chabón... Me acuerdo, es más, el día que jugamos en Tandil contra Santa María, cuando recién habíamos ascendido, que debuta Manolo. Yo me acuerdo. Y le decía, Manolo, más vale que ponga los mismos huevos que ponías en Independiente, ¿eh? Y después me tapó la boca. Va, creo que nos cerró la boca todo. Y hoy es un referente del equipo. Él ha dado auxilio. Le digo, yo, están todas el tipo. Es una bestia. Eso es un tipo de que decís que a veces sos injusto, que decís que este tiene más huevo que otro. Ese es un tipo que nunca tuvo capaz una relación con Zipoletti. Vino a Zipoletti, puso lo que tenía que poner. Siempre dio al máximo. Por más que no le sabían las cosas, sabía que siempre iba al máximo. Son esos jugadores que la verdad te sorprenden. Es un hincha de Independiente que ha puesto más que mucho hincha de Zipoletti. Correcto. Tal cual, Seba, tal cual. Sí, mira, yo aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Respecto de las respuestas que yo dije la vez pasada. Que yo les dije a Eduardo González. Yo me olvidé de dos. Uno, de verra, esto, cuando firmaba Zipoletti. Yo digo, qué bueno. Y quiero un jugador con esa actitud. No me importa que haya gozado a la gente de Zipoletti. Los primeros seis meses, pobres, fueron malísimos. De Manolo. Y se acomodó después. Y ahí, bueno, lo reputeábamos todos. Y ahí se acomodó después y nos tapó la boca a todos. A todos. A todos, sí. Y del otro que me acordé después fue el Tiburón Vázquez. El Tiburón Vázquez en ayer lo puteé a vos en cuello. Y lo loco fue que me siguió toda la gente. Empezaron a putearlo todo. Entonces yo después la semana me sentí re mal. Y lo llamé y le dije, che, mirá, te quiero pedir disculpas que te cagaron a putear y había arrancado yo. Le digo, perdón, yo no soy de hacer esas cosas. Y yo, bueno, al final me dijo, no, está bien, que me pidáis disculpas. La verdad que la pasé mal, pero ya está. Pero, bueno, fueron, sí, me había olvidado de esos dos cuando decimos antes. Seguimos con Nico. ¿Cuál fue la temporada que más disfrutaste, Charlie? Y sin duda, bueno, la del Libro del Señor, que la pude disfrutar hasta una parte de septiembre del 98 inclusive. Y después la del ascenso y la del posterior, la de los tres años posteriores, creo que fueron increíbles. Y ahí te tenés que sacar el sombrero con un tipo como Mingo que nos puso de nuevo para que tengamos renombre otra vez, al menos. Juro que me tocó, que no es que siga pensando en lo mismo del tema anterior, pero bueno, me toca, me toca, yo lo tengo que decir. ¿Cuál es tu relator preferido? Mi relator preferido es Radiboy. Radiboy, Lalo Brody, son los que están ahí. Y el señor que está ahí abajo a la derecha ahora, obviamente. Muy bien. Eso te iba a decir. De la nueva generación, ¿quién te gusta? No, está muy bien. Boludeces, no. Listo, sí. Igual dejame hacer el paréntesis que haces vos, Seba. Ya sé a quién no nombró, así que ya calculé quién era el que no nombró. Pero no importa. Mirá, vos decís la temporada de las últimas que más marcaron. Mirá, Sebas. Mirá, tenés el almanaque de Cipo Pasion. Todo es increíble. Con el Máquina, sí. El Máquina y del otro lado Bruno Weiser. Contra Atlético Tucumán. Sí. Almanaque 2009 de Cipo Pasion. Bueno, ese fue otro golazo también. El de Bruno, creo que fue el de Bruno, Atlético Tucumán de local. Sí, golazo. Fue un golazo. De los mejores goles que vi de Cipoletti, sí, de verdad. Fue un golazo, fue un golazo. Bien. ¿A quién le toca? Ya me perdí. Vamos. Pasó lo del relator, ¿no? Bueno, el 14. ¿Cuál fue el día que más te cagaste de frío en la cancha? Con la barría, sin duda. Y es más, me acuerdo, Juanpi, que vos estabas como con una mochilita cubriendo en la tribuna ese día. Sí, sí, tampoco me lo olvido más. Tenía las manos congeladas, era tremendo. Qué frío que hacía ese día, por favor. Malte. Igual, a pesar del frío, yo lo disfruté muchísimo porque pude ver el partido desde la tribuna como única más. Es más, en un momento ponía el micrófono lejos porque empezaba a cantar yo. Pero bueno, y eso no me pasó muchas veces. Fue un partido con mucho frío y otro partido, el de tres arroyos que perdimos 3-0, que llovía, pero hacía frío también. Perdí, me toca a mí, ¿no? Sí. ¿La cancha más linda en la que viste a Cipo? Bueno, el mundialista, pero es mundialista, cuando jugamos con Aldo Cigo Alvarado. La de Arroyo Seco, terrible cancha. Un estadio que hizo Astori, que en el medio de la nada, o sea, con tribuna desmontable. Una locura, ese predio, todo. Y la otra también, que me gustó mucho, fue hace mucho tiempo, en... ¿cómo se llama? Ay, no me sale ahora. La de San Juan, la del Bicentenario, que jugamos la Copa Argentina ahí. Sí. Que perdimos con Desamparado, ¿fue? No, con San Martín. No, con San Martín. San Martín. Bueno, ese también es hermoso, esa cancha es hermosa. ¿Cuál fue el gol de otro equipo que más gritaste? Bueno, ese independiente de Rivadavia, sin duda. Después también grité mucho el que vos decías, Juanpi, que nos daba posibilidad de empatar y ya clasificar. ¿De Madrid? Con Central Norte ahí en Santiago del Estero. Ese fue uno. Grité, fueron más grandes, sí. Bueno, Gallardo en Madrid. Ah, no. Perdón. No, hace un tío. Lo bueno que... Prendé la calefacción. Bueno, después la pagamos, no hay problema. Te lo acabó, Juanpi. Sí, sí, sí. La camiseta más linda que tuvo Zipo, además de la que te regaló The Boni. Ah, digo. No, a mí me gustaba mucho la de... Creo que les conté que me conseguí en España la de la sola, la que tenía el escudito de la manzana, con las manzanitas. Sí. Fue de las que más me gustó. Y tengo una Adidas, que no sabemos todavía si es de Zipo o no, me parece que sí, que me regaló Cero Vargas, una muy vieja. Esa me gusta mucho, es una retro. Y bueno, la del escudo, la que tenía el escudo acá grande, adelante. Que esa te regalé una, Seba. Esa, esa, sí. Tiene flor a esa. Mirá. ¿Qué jugador de otra época te hubiese gustado ver? Dante Zuniga. No, pero cómo Dante, si no... Bueno, perdón, de otra época... Jugador de Zipoletti. De Zipoletti, ah, está, está, está. Perdón, de Zipoletti. Y, bueno, al Indio Soto Gil, sin duda. Sin duda. ¿El mejor defensor? ¿Que yo vi? El que quieras. Sí. Y la Bruja Martínez, para mí. Más allá de pobre cómo se terminó yendo. Un tipo que tenía técnica, era voz de mando abajo. El defensor más goleador de la historia de Zipoletti. Terrible. Sí, igual no se fue para nada. O sea, se fue y después volvió y lo saludó. Después volvió. Sí, 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 obvio, pero como quedaron, como que quedó poder... Y bueno, muchos, viste, lo marcan ahí con eso. Sí, tal cual. Yo no, la verdad que yo no, para mí no. Pero para mí, sí, con toda la que tuvo con nosotros, verdad. ¿Cuál fue la cancha donde peor la pasaste? Bueno, esa de Tiro. Después la de Tres Arroyos también, por la situación que ya conocés, Eva. La del día que, bueno, te pasaron lamentablemente a vos. Un comentario de alguien que tuvieron entrevista la vez pasada. Los putos de internet, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Le voy a decir la nota. Le voy a decir la nota. Está muy bien. Así que bueno, sí, sí, esas fueron las canchas que peor la pasaste. Y bueno, y otra con Aldo Sibi en el Mundialista. Que empatamos creo que 0 a 0, si mal no recuerdo, que fui con Rorra, con Rodrigo Gullat. Que estábamos saliendo de la cancha y una traffic de alguien de acá de Buenos Aires, que estaba llena, nos dejó de garpe, no nos sacó de la cancha. Y si mal no me recuerdo, me tuve que subir un flete, porque no, mataban. Nos mataban. Y nos salvamos de pedo con Rorra ese día. Y ahí también la pasé mal porque venían piedras de todos lados, no me olvido más. Vos decís que hinchas de Chipoleti no los ayudaron y los entregaron. Sí, sí, tal cual, tal cual. ¿De dónde era? No me olvido más, eh. Nos cerraron la puerta de la traffic en la cara y había amigos míos ahí, que después, bueno, nunca más. Y decís, che, loco, sáquenme de acá, ¿entendés? Y tuvimos que, pero, correr, porque si no nos mataban. Y nos terminamos subiendo a la caja de un flete de un camión. No me olvido más. ¿De dónde era en eso? De Marretata complicada esa. La visitante de Aldo Sidi. Sí, sí. Ahí paraba las vías. Si no sabés para dónde salir, terminás saliendo atrás del tiro que está de la cancha de Aldo Sidi, del mundialista. Y ahí atrás es todo recontra complicado, es difícil. Juan B. Justo ahí también es medio difícil esa zona. No tenés nada. Nada, nada. ¿Qué BT te gustaría en Cipo? Bueno, Junta, Rivarola. Una dupla. Y Alecha tendría que tener su oportunidad de lleno, creo. Sin duda. Sin duda. ¿Cuál es el gol rival que más te dolió? Gol rival que más me dolió, bueno, los de Paraná fueron una daga en el corazón. Lamentablemente. El último penal lo escuché, el de General Pajunio, cuando nos fuimos al descenso. El 16 de abril del 2006, no me olvido más. Estaba en un ciber, sentado, escuchando el partido, domingo a la mañana creo que fue, ¿no? Sí. Fue terrible también ese, esos son los que más me dolieron, sí. ¿El peor jugador que viste en Cipo? Bueno, para mí fue el Pipa Saúlich, pobre. Que yo vi. Y pobre, también la primera parte, me acuerdo, de Chiquito Benítez, que no metía un solo gol, pobre, no me acuerdo. No, pero fue la última parte. La última, perdón. La última parte. Sí, al principio... Se quedó tirado a Nico, no sé qué pasó. Sí, se quedó tirado a Nico. No, al principio metió bastantes goles, no me acuerdo, pero creo que eran nueve en diez fechas o una cosa así. Y la última parte. Estoy diciendo boludez, Nico. Tantos no. Habrá metido cinco. Sí, sí, sí. Después estuvo una rueda entera sin meter un gol. Eso, sí. Me acuerdo que lo puteaba todo el mundo, pobre, eh. Mal. Fue en el medio. Arrancó bien, hizo varios goles, después tuvo una racha re larga. Y después volvió a hacer un par de goles más. Sí, contra San Martín de Tucumán volvió a hacer goles. Le hizo a Gimnasia de Concepción del Uruguay, pasó toda una rueda y le hizo a San Martín de Tucumán. Bueno, hay que... Desde octubre hasta abril no hizo un gol. Bien. A mí me toca, ¿no? Sí. La cancha más lejana en donde viste a Cipoletti. San Juan. Calculo, por distancia. A ver, desde acá, alguna de San Juan, más para el sur capaz. Pero no, no, de acá San Juan sin duda. Y de Cipo, el partido de ida, la final de ida, que fui con mi vieja contra Antoniana. Ese partido. Ese partido. Pero en el 96, a la final de ida contra Juventud Antoniana. Mirá vos. Mirá vos, qué grande. Mi vieja, Juan Pibuero, vos creo que te acordás de mi vieja, pero a mí me llevaba a todos lados en esa época. A todos lados. Teníamos la posibilidad económica también en ese momento y vivíamos bastante. Sí, pará, te quiero... Esa de Cipo creo que fue la más... Sí, que hable sobre ese partido. Sí, no, te quiero preguntar de la revancha del 96. No está en el programa, perdonen, pero... Estuviste claramente en ese partido del 96, contanos tu vivencia. ¿Cómo lo viviste? O sea, estaba todo dado para que sea la fiesta, la cancha explotada, me acuerdo, domingo a la mañana, todo. Un frío. Otro día también frío, me acuerdo. Estaba todo dado. No me olvido más. Es más, yo justo en esa época iba al secundario, al industrial número 5, allá al Foto de Menchel, y después nos enteramos, teníamos un compañero que cuando rompen el alambrado y sale la foto esa en el Río Negro, que están todos entrando a la cancha, uno era mi compañero del secundario también. O sea... ¿Qué compañerito que viviste en la primaria del secundario, eh? Damián Ordóñez se llamaba, después preguntale a Juan Pibuero. No sé, creo que en paz descanse, pobre pibe, no sé si está vivo, me parece. Con eso le digo todo. Después preguntale a Esteban, Juan Pibuero. No se escucha, Nico. Nico está congelado y no se ve ni el arroz. No sé en dónde quedamos. A mí me toca, pasa que metí ese postura que quería que me cuente un poquito de Antoniana. Ese partido creo que nos marcó también a todos cuando éramos chicos, que fue un quiebre también de la relación de la gente. A ver, fue gente que capaz no iba nunca a la cancha tampoco, me parece, ¿no? Pero la cancha explotaba, la cancha... Va, yo no recuerdo haberla visto así de nuevo después de mucho tiempo, hasta por ahí la final del Argentino. Ve, o el partido también con Racing de Córdoba. Son partidos puntuales, viste, que la gente acompañó mucho y bueno, lamentablemente no se pudo. Creo que no lo dije yo, digo, si Seba también mete un bocado. Ese día yo lloré cuando terminó el partido. También, es verdad. Aparte uno no entendía nada porque veías a la gente entrar a la cancha, pegarle a los jugadores de Antoniana. Fue una cosa que decís, hasta que, bueno, pasó lo de Roca, lo de Cipo Roca, que también se volvieron a pelear y decís, no vuelve a pasar más. Y pasó de nuevo dentro de una cancha que se mataron, ¿entendés? Fue una locura. Ese partido fue una locura, sí. Bueno, paso a la siguiente pregunta. Lo único que quiero por ir para cerrar esto, en la taza que tenía Seba ahí, ¿estabas tomando algo? ¿Era un cafecito? No, bueno. No, un té, un té. Ah, un cortado capaz. ¿Qué jugador de otro equipo te gustaría ver en Cipo? Bueno, se los dije antes que me mandé, me hubiese gustado verlo a Dante Zunia. Estuvo cerca un montón de veces. Me acuerdo de cuando jugaba contra nosotros con Lincoln, ahí en Rivadavia, se notaba que el chabón era distinto. Después, a ver, no sabés si puede andar o no, pero el chabón siempre hacía partidos contra nosotros. Era terrible. Era una debilidad del mingo, aparte. Yo una vez le pregunté, pero si bien es Zuniga, ¿de qué juega? De crackmes, de lo que yo quiera. Para mí fue una cosa que decís, che, este pibe lo quiero. Y otro que siempre me gustaba, que siempre nos embocaba, para Tore. Sí. Para Tore. ¿Cuál fue el día que más te cagaste de calor en la cancha? El día que te conocí, Seba, en Punta Alta. Contra Sporting. Contra Sporting, sí. Ese día. No, ese día fue tremendo. Y el de Unión de Arroyo Seco también hacía calor ese día. También hacía mucho calor ese día. Hacía mucho calor. ¿El mejor que tenemos nuestro recuerdo? Perdón. Dí, Nico, dale. ¿Qué, Nico? Todos tenemos nuestro recuerdo del día que conocimos a Seba. Pero no, no sé el de Juampi. ¿Sabés qué? Fue al revés. Yo no conocí al Seba. Seba me conoció a mí. Bueno, yo una vez en Roca, en Roca, yendo a la facultad, en la parada del colectivo, éramos dos, era Juampi y yo. Y yo lo reconocía, él de LU19, y él no me conocía a mí de cipopasión de ese momento. Entonces, y yo no me animé a hablarle, porque le viste que es muy grosso. Aparte, yo dije, por ahí le hablo y me afana todo, qué sé yo. Pero era de noche, y él, viste, estaba solo. Y bueno, estuvimos los dos solos esperando el colectivo. Y no le dije, si yo le decía, hola, ¿cómo estás? Yo soy el de la página. ¿Sabés qué? Teníamos todo el viaje charlando. Pero fue como cuando conocí al ruso Strack, al Bami Flores, no me animé a hablarle de la emoción. Con él, viste. Voy a cerrar esto diciendo que ni me acuerdo de ese hecho, pero no importa. No, bueno, yo voy a ser puntual en algo con Seba. La realidad es que en esa época no tenías manera de seguir los partidos. Nos pasaba eso acá en Buenos Aires. Y la única manera que era seguirlo por Leo y Seba a 4-3, era .4-T, algo así. No tenías otra manera. Y para nosotros fue un golazo de este lado, Juampi. Olvidate. Está bien. Decí que lo escuchabas por ELU-19 también y quedamos bien. Bueno. No te voy a mentir. No, no. En esa época no. Pero creo que ellos tomaban la transmisión de ELU-19, me parece. Nosotros robamos desde el inicio de los tiempos de Cipo Pasión. Bueno, vamos a continuar, vamos a ponerle seriedad a esta nota. De hecho, te acordarás que estas preguntas, muchas, muchas, son del aguante de Taze Sport. Muy bien. Muy bien. ¿El mejor volante? Uf. A mí me gustó mucho Dani Caró, me gustó. ¿A qué lugares fuiste con la camiseta de Cipo? A todos lados. Pero así extraño poderle Bahía Blanca. Bueno, todos los lugares que íbamos siempre teníamos la camiseta. Más allá de eso, algún viaje personal que hayas hecho, es decir, yo voy, porque los hinchas de Cipo somos así, llevo la camiseta, si me saco una foto allá. Sí, bueno, a Estados Unidos hace cuatro años, por ejemplo, a Brasil también, a Chile también, o sea, donde pude llevarla la llevé. A ver, hay una realidad, es como decir vos, donde la podés llevar, la llevás. Y yo tengo el problema, mirá este buzo, ¿cuántos años tiene ya? Sí. 14 fáciles. 13, 12, sí, sí. Así que bueno. Pero siguen vendiendo, Charlie, ¿pueden comprarte otro? Claro. Este, mirá, ya está percudido, pobre. 24 pesos le salió el buzo. Que eran 24 dólares. Ya lo amorticé. Bueno, después hacemos una vaquita y le compramos un buzo nuevo a Charlie. ¿El mejor partido que recordás? Haber visto o después de ver de resumen o lo que sea. Lo que vos quieras, Charlie. Algunos con Olimpo, pero de los viejos, de los viejos. Y el último no. No sé qué les pasó a ustedes, pero el último me dio mucha vergüenza. Me dio mucha vergüenza. No, bueno, esos, algún partido capaz de la última, no de la última, hace 10 años, 12 años. Bueno, en Arroyo Seco me acuerdo que se cortó una racha muy larga, que ganamos de visitante por primera vez después de mucho tiempo. 3-0 creo que fue. Y ahí arrancó como una seguilla de victorias de visitante, que hacía mucho que Zipo no ganaba. Ese partido jugó muy... A ver, la verdad que daba para que juegue bien el equipo, porque también era una cancha que era impecable. Jugó bastante bien, o sea, tuvo partidos buenos. Bien, ¿cuál fue el peor técnico que tuvo Zipo? Botella, Swenger, Vitrol Ayizo. También lo putié mucho a Pancaldo, mucho. Bueno, Nico sabe de nuestra discusión en el grupo por los técnicos, así que... Sí, sí, pobre... Sí, sí, son de los que más putié. ¿El gol más lindo que viste de Zipoletti? Bueno, ese de Bruno me pareció un golazo contra Atlético. El del Máquina, sí, de ese día en Tandil, también. Me dijo el Máquina que lo tiene en DVD. El tema es que él vive en Winganco, y tiene que ver la forma de pasármelo por la computadora. Imaginate que es muy difícil, pero lo tiene. Vamos a ver si para fin de año, para una renovación del especial, lo podemos poner. Fue un golazo, creo que fue afuera del área ese tiro, fue un golazo. Según dicen, fue como el que le hizo Independiente de Neuquén en Centenario, en el Argentino B. Tiro libre desde el costado y la clava en el arco. Sí, 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 fue un golazo, fue un golazo. Bien, ¿cuál fue la camiseta más fea que tuvo Zipoletti? La que tenía el date de Tuti de publicidad. Sí, pero... La cara de Nico me encantó. Pero por una cuestión... Sí, ya sé. Porque esa empresa, bueno, dejó en banda mucha gente, y yo le agarré un asco desde ese momento a esa empresa. Ahí, a la camiseta. No la pudo ver. No la pudo ver. O sea, esa empresa cagó a medio valle para que se... Así que bueno. ¿Suspendemos el buzo con Tati de Tuti que íbamos a armar? No se lo damos. Claro, para que se den una idea, una de las razones por las que nos tuvimos que ir del valle con mi vieja, que cerramos la empresa que tenía. Justamente fue cuando Tati de Tuti decidió no pagar toda una cosecha completa, y dejó a medio mundo de garpe, y bueno, entre los cuales estaba mi vieja, y nos tuvimos que ir, porque no teníamos un mango. Eso fue en el año 98. Año 98, 99. Chao. Y nos liquidó. De ese momento, cada vez que veo esa camiseta, me agarro una bronca, un asco. Y bueno, la otra que le peleé ahí es la flúor, esa amarilla que salió en un momento. No, pero esa camiseta la recuerdan mucho por las fotos de Cipo Pasión. Salieron mal, la foto de Cipo Pasión. Estuvo en la presentación, pero después no la mandaron al club. Menos mal, menos mal, era horrible. Era horrible. No, no, es que ya la blanca y negra con ese diseño era fea, imaginate la verde flúor. Sí, sí, pero la de Tati Tuti, sí, lejos. No, seguro, seguro. Un asco terrible. Sí, quedó claro el concepto, no tengas problema. ¿Jugador rival que más puteaste? El 3 de juventud de pergamino, pobre, lo volví loco, le hice sacar una amarilla, no me olvido más ese día. ¿Cómo le hiciste sacar una amarilla? Sí, fue el día que fui justo solo a la cancha, ahí en pergamino. Un miércoles a la tarde de septiembre, creo que fue año 2009, me parece. Sí, sí, sí. 23 de septiembre, creo que estaba por ahí la fecha. Y no me olvido más. Fui como normal para ir a la cancha y me preguntan los de seguridad, che, ¿va a venir más gente? Yo había leído que iba, creo que había salido una traffic, no sé de dónde, de Cipo. Digo, sí, creo que viene más gente, serán 10, 15 personas más, calculale. Ah, bueno, está bien, te abro la tribuna. Abrieron la tribuna, entré, yo hice todo el ritual que hacía siempre, saqué la bandera, la colgué, la dejé ahí en el alambrado, todo. Un día que hacía calor también, me acuerdo, mal. Mal, mal un calor porque el partido fue a las 3 y media de la tarde, creo. Bueno, arranca el partido, no viene nadie, no viene nadie, no viene nadie. Vienen y me preguntan, che, ¿va a venir alguien? Digo, capaz que se retrasaron, le digo, la verdad que no sé. No vino nadie. Y ese día tenía, me acuerdo, al 3 de pergamino del primer tiempo de Pilato, y el chabón, me acuerdo que en un momento me empezó a gastar y me decía, ah, bueno, viniste vos solo, me decía. No tenés vergüenza, me dice. No hubieses venido, se hubiesen ahorrado la vergüenza, me decía. Y ahí me acuerdo que me saqué, lo empecé a putear mal, pero mal, 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 mal. Y en un momento me contestan, me putean, justo estaba la mujer árbitro, pobre, ese día. Es Tela Maris. Bueno, y creo que lo ve y yo le digo, me está puteando, le digo. Y agarró y lo amonestó. Si buscás ese día, está amonestado, creo que era el 3 que jugaba de ese lado, del lado izquierdo. Está amonestado, en el primer tiempo fue. Me cansé de putearlo. Y cuando me puteó le digo, así, totalmente inocente, pero me está puteando. Pero está muy bien sacada la amarilla, porque él no puede insultar al público. Él no me puede insultar, encima después me cruzo en la terminal al árbitro que volvía para Buenos Aires. Y me dice, vos estabas en la cancha, ¿no? No, 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 pero por lo que nos contaste, vos te dijo, vos sos Charlie. Claro, porque los jugadores decían, mirá, vino Charlie, vino Charlie. Es verdad. Y me decía, ¿cómo me puteaste todo el partido? Me decía, pobre mina, pobre. Sí, pero igual si vos te ponés a pensar, el 3 de pergamino puteó a toda la hinchada de Chipolete ese día. Claro, es cierto. ¿De acuerdo? Pero bueno. Pero era muy cómico, porque Lalo Brady en el relato decía, y ahí pasan los jugadores por donde está el hincha de Chipolete. Los jugadores se despiden en este momento, saludan a el hincha de Chipolete. Fue un partido, fuera de broma, un partido malísimo, aburridísimo. Cero a cero, ¿no? Cero a cero, no hubo situaciones de peligro, nada. O sea, uno nunca iba a pensar de que iba a terminar solo, esa es la realidad. Mirá, yo hasta el día de hoy sigo insistiendo de que iba a ir gente. Si no, no le decía que abra la tribuna y arriesgarme a poner la bala solo. Era el tema. Porque me podían haber agarrado como un pescado mal. De hecho, alguien de Douglas te salvó. Te dijo, mirá, andate por allá, por allá, porque te están esperando. Tal cual, porque me estaban esperando para robarme las cosas, sí, tal cual. Igual, yo no entiendo cómo la gente esta no va a ver un partido a pergamino un miércoles. A mí me quedaba... Aparte contra Juventud, si fue ese Dugla, por lo menos. A mí me quedaba... O sea, cuando nosotros decimos que nos queda cerca para ir a ver un partido, son 300 kilómetros, 400 kilómetros. Eso es cerca para nosotros. Y tenés que ir porque si no, no tenés otra chance capaz en un montón de tiempo. Bien, ¿cuándo lloraste de bronca, por si puede decir? ¿El 4 a 0 con Patronato fue 4 a 1 o no? 4 a 1. 4 a 1 allá, de mucha bronca porque nos escapó. Bueno, después también, cuando volvimos a perder con Patronato, 3 a 1 también. Tristeza, bronca, todo una mezcla, ¿no? ¿Ese día fue el que habían alquilado el auto? Porque le pregunté a Seba Boveda y no se acordaba. El día del 3 a 1 alquilamos un auto y manejaba Seba a la ida. Y a la vuelta no pudo manejar porque en el festejo del gol de Prieto se tropieza con un hilo de una de las banderas que estaba colgada en la tribuna que estaban ahí atrás de los chapones que se ve. Y se rompió el brazo. Se rompió el brazo. Y me acuerdo que nosotros le decíamos, dale, no enche los huevos. No te pasó nada. Tenés que manejar. No quería manejar. No quería manejar y bueno, se fue a acostar, pobre chapo, que realmente nos daba más del dolor. Y terminó manejando Nacho. No me olvido más. Había una niebla ese día, pero mal. No me olvido más. Nos terminamos perdidos en un momento cuando nos íbamos de Paraná. Y cuando entramos a Santa Fe, creo que terminamos saliendo a la cancha de Unión para que se den una idea de lo perdido que estábamos. No se vía nada de niebla. Yo le dije a Nacho que lo iba a acompañar todo el viaje haciéndole guardia. Me quedé dormido también. Un desastre. Un desastre. Además con toda la bronca y todo. Si hubiese brazo, si volviste, ¿sabés qué? Ese día, Juanpi, sentí algo muy parecido a lo que sentí el día que nos fuimos al descenso ese mes de abril. Que justo venía también mi cumpleaños. Venía el cumpleaños de Nacho. Era toda una seguidicha. Una tristeza. Una tristeza que decir, no puedo festejar mi cumpleaños en ese momento porque sabido, Zipo, hacía nada al descenso. Bueno, esa campaña también de que perdemos con Patronato es decir, que te dura varios días la tristeza. Porque duró, a mí me duró un montón de días. No, pero esa vez Charlie y el auto hicieron ocho caros y tuvieron que arreglarlo. El auto alquilado. Después volvimos a alquilar un auto de nuevo y en pergamino. Creo que habíamos jugado contra Juventud, me parece. Y cuando nos estábamos volviendo, se le ocurre a Rorra y a Raúl comprar algo para comer porque tenían hambre. Y paramos a comprar unas chicas. Va a girar, creo que Raúl, y nos chocó una camioneta y nos rompió el auto que habíamos alquilado. Y tuvimos con alambre el paragolpe, todo, porque si no nos volvíamos a Capital. Un desastre. Ahí está, ahí está. Lo atamos con alambre, no está. Y bueno, y así volvimos con el auto. Nos cobraron como una especie de seguro porque lo habíamos chocado, un desastre. No, pensé que hubiera sido la vez de Patronato que encima que perdimos. No, no, fue en pergamino. Fue en pergamino, no me acuerdo si contra Dulas o contra Juventud, no me acuerdo qué partido, pero fue uno de esos. ¿Voy yo? Bien, acá era... Sí, vos vas con la 35, Juan P. Acá era cuando lloraste de emoción, de bronca, digo. Yo me colgué con una de emoción. Yo a ustedes les dije algunas así nomás, qué sé yo. Y después me acordé de otra, que no nombramos nunca a nadie la nombró. Y es tremenda. El gol de oro de Ancatena-San Martín de Tucumán. Sí. No solo es la vez que más lloré de emoción por psicólogos. El 3-2. Sino que es la única vez en mi vida que no podía parar de llorar desconsolado de la alegría. Nunca en mi vida. Mirá que uno se emociona y dice, sí, bueno, vea, se limpian las lágrimas. Esa vez no podía parar de llorar de la emoción con el gol de Ancatena-San Martín de Tucumán. Ese día fue en Río Cuarto, ¿fue el partido? Exacto. En Río Cuarto, sí, sí. Yo saben que... Ese día fue la vez que más lloré de emoción en mi vida, no por psicólogos. Ese día yo estaba en la cancha de San Martín transmitiendo un partido de Liga Confluencia para una FM que no existe más, que es donde empecé a hacer la... El programa La Pelota no se mancha. Que pronto volverá. Bueno, y me acuerdo que estaba transmitiendo un partido de San Martín en la cancha, que por entonces no era con el césped, parecía Londres, porque había viento y no se veía nada de la tierra. Pero... Y me acuerdo que en el medio grité más el gol de Cipolletti que el partido de San Martín. Estaba relatando. Era así. El mejor delantero... Son dos, el Loco Padua y el Chala, pero me quedo con el Loco Padua por vivencia más cercana, creo, por todo. El Loco Padua. Sí, porque... O sea, ese partido de Sporting, el partido con... Con Racing de la Barriga. Bueno, es un tipo que... Que nos dio alegría reciente, me parece. Y sí. Sí, sí. El Loco Padua. Y perdón. Vuelvo con una para atrás. De los volantes, Lorenzo Frutos también, para mí. Lorenzo Frutos, sí. Sí, sí. Esa bufana que le dio a Boedo, era mía, se la regalé y tenía la firma de Lorenzo Frutos, que me la firmó en un partido con Aldo Sibbi en Mar del Plata, cuando yo vivía en Mar del Plata, que empatamos uno a uno. Gol de Juan Sánchez. Gol de Juan Sánchez. Y gol de Juan Sánchez. Y empatamos uno a uno. ¿Cómo lo crea Lorenzo? Fue un jueves a la noche, partido televisivo. No tenía camiseta, no tenía nada. ¿Cómo? Que fue un jueves a la noche, partido televisivo. 7 de la tarde, una cosa así fue. ¿Sabés quién me hizo entrar ahí a la cancha gratis? Pues yo no tenía un mango en esa época realmente. Creo que fue año 98, ¿eso o 99? 98. Octubre del 98. Octubre del 98, ahí está. A mí me hizo entrar a la cancha el Chala Parra, que jugaba en Aldo Siby. Claro, mirá vos. Y me llevó a recorrer todos los vestuarios, todo, y me llevó el vestuario de Sipo ese día. Mirá vos. Igual lo votaste a Padua. Qué barba. No, yo dije el Chala y el loco, pero bueno. Te dejó bien. Me sienten el loco. Pero ese día me hizo entrar a la cancha el Chala porque yo no tenía un mango. No tenía un mango. Sí. ¿En qué estadio te gustaría ver a Sipo Leti? Alguno de la B nacional o de primera, sin duda. Sin duda. ¿En cuál? No sé, si tenés que elegir un estadio, obvio. Dame alguno de Europa, obviamente, pero hablemos de realidades. Alguno del Nacional B y sería lo mejor. Yo dije Japón. ¿Qué? ¿No se puede llegar a Japón? No, bueno. Sí, olvidate. Todo puede ser. Sacando al Mingo el mejor director técnico. Ah, re tendencioso. Soy técnico. No, el mejor director técnico. ¿Cuál es el mejor técnico y por qué Mingo Perini? No, bueno. El Mingo, sin duda, ya creo que lo dije. Pero bueno, porque yo también tengo una relación con él de mucho tiempo de conocerlo personalmente. Yo iba a la escuelita... ¿Por qué no llegaste a jugar profesionalmente en Zipoletti? Como que el Mingo me cortó, como dijo. Y mirá si será buen técnico que igual lo elige, ¿viste? Muy bien. Y tenía razón. Y tenía razón. Es más, yo lo tuve a él de técnico en las escuelitas de chicos en Banco Nación. Cuando estaba en la escuelita de Banco Nación allá cerca de tu casa, Juan Piedra, era eso. Sí, tengo que contarte un par de cosas, pero en un momento, en otra vida era cerca de mi casa. Ahora estoy cada vez más lejos. Ah, bueno, pero cerca de tu casa de tu infancia, de ahí, ¿sí? Me acuerdo que era por eso. Ah, sí. Sí, sí. Era para ir atrás. Y si no es el Mingo, a mí me gustó también mucho, bueno, ¿cómo se llama? Tempesto. Sí. No, ¿para qué pregunté? Bueno, dale. ¿Cuál fue la vez que más te mojaste viendo a Zipo, Charlie? Pará, pará. Frutos, no más en una charla mano a mano con él, me dijo, para mí fue de los mejores técnicos que tuve en ese momento. No era un mal técnico, decía. Pero lo dijeron hasta Scopel y Giacchetti dijeron y Juan Sánchez que era un gran técnico. El problema de ellos es como persona, no como técnico. Exacto, exacto, tal cual, tal cual, tal cual. Es más, me lo contó un día que viajamos de Junín a Lincoln, que me llevaron ellos también a ver el partido ahí en Lincoln. Y sí, sí, olvidate, lo rescata como en ese momento, porque yo tenía en la cabeza todo el odio que le teníamos a Tempesta, como ya saben todos. Me dijo, no, me dice, con nosotros, la verdad, como técnico, era impecable. Después, bueno, tenía sus cosas, obviamente. Pero sí, sí, fue un buen técnico, seamos realistas. Nos puso también en ese momento donde estaba por algo. Algo bien hizo. Los que vinieron con renombre acá, en su momento hace poco, no hicieron nada tampoco. Me acuerdo, todo el mundo pedía, a Botella, traigan a Dulio Botella, traigan a Dulio Botella. Y nada. ¿Cuál fue la vez que más te mojaste viendo a Cipolletín? En Mar de Plata con Alvarado, en Tres Arroyos con Huracán, también, llovía muchísimo. No puedo creer que no te acuerdes, Nico, llovía muchísimo. No, llovía, no. La vez de Seba, sí, me acuerdo. Pero porque me acuerdo que lo conocí a Seba ese día. Claro, el tema es que no se acuerda porque no se le mojó el pelo. Bueno, pará, mirá la diferencia de que vos siempre tenés que estar a predisposición. Ese día que nos íbamos de la cancha de Alvarado, que se venía toda la gente de Alvarado bastante caliente, vos estabas en un colectivo con Juaco, no me acuerdo, con un montón de gente más, Eva, y me acuerdo que nos sacaste... con Diana. Con Diana. Y vos nos sacaste de ahí de la zona del mundialista porque estaba re complicado, no acuerdo. En una Traffic nos sacaron, sí. No, estaban en un colectivo ellos. Yo fui en una Traffic, me acuerdo, no me acuerdo de quién, pero... Yo fui en tu colectivo, Seba, y ese día les pedimos, por favor, que nos salen. Las cosas que uno se entera, Juan Pilar, yo me acuerdo. Tabas. Es que yo en la cancha de Olimpo les pedimos a un colectivo que nos lleve al centro, que nos saque de ahí urgente, con mi hermano, la primera vez que viajamos juntos y también los de las 69, de 10, viste, sí, sí, vengan con nosotros y el chofer no quiso saber nada. Me acuerdo. Y bueno, hubo que salir en el medio de la gente de Olimpo y fue complicado. Bueno, y en San Juan también, ese día que fui solo, no fui solo, había más gente, me acuerdo, el día que ganamos 1 a 0 a la noche, para salir de ahí y poder entrar a la zona de los vestuarios locales también, era medio heavy, me acuerdo. Ahí la pasé mal también. ¿El peor partido que recordás, ya que estás recordando un poco? El peor partido que recuerdo, el del 5 a 4 con Sunchales. Qué partido. Muy buena. Qué partido de mierda ese, cómo se nos escapó. a los 15 minutos del segundo tiempo ganábamos 3 a 0. 3 a 1. Y nos empatan, no, 3 a 0, Juan Pí. Te aseguro que es 3 a 0. Y nos empatan 3 a 3. Nos empatan 3 a 3 en 10 minutos. Mete el cuarto el Loco Padua, pasamos a ganar 4 a 3 y el Loco Padua sale reemplazado, triunfante, y nos lo dan vuelta, y nos ganan 5 a 4. Lo curioso de eso fue que a Carou y a Domini les volvió a pasar en Madrid contra Juventud de San Luis exactamente la misma secuencia de resultados en un playoff. Una cosa increíble. Yo decía, estos pibes increíbles, puedes decir, bueno, son cosas que te pasan una vez en la vida. A Carou y a Domini les volvió a pasar en Madrid. Ganaban 3 a 0 en el segundo tiempo, se lo empatan 3 a 3, se ponen 4 a 3 y se lo dan vuelta a 5 a 4. Increíble, increíble. Pero ese es uno de los partidos que decís, se hizo todo mal, o sea, bueno, Paraná también, pero ya sería muy lógico, pero saliendo de esos partidos, el de Sunchale, sí, no me olvido más. Es que vos no te vas a imaginar nunca que te van a tirar 3 centros y te van a meter 3 goles, es algo increíble. Pero eran goles pedoros, centro, cabeceo 1, gol, centro, gol, centro, gol, increíble. Encima, unión de Sunchales en ese cuadrangular terminó último con 3 puntos. Que le ganamos los otros 5 partidos. De hecho, perdió con 5 partidos, vos fuiste, ¿no? Le ganamos de visitante, creo que hizo Pikachu. Bruno, ganaban ellos 2 a 0 y lo dio vuelta a 3 a 2. Que me acuerdo que Lalo Brody en el relato dijo, el partido estaba liquidado, pero ¿qué va a estar definido? Dice, si de un lado está Cipolletti y del otro está Unido donde es un chale. Y son los 3 puntos que nos cuestan la clasificación a la final porque llegamos a la última fecha. Que se asegura Atlético. ¿Sí? Sí, tal cual. Y después le ganaste 2 a 1 de local en el último. Sí, sí, pero ahí ya ellos fueron con los suplentes. Ya estaban, ya estaban clasificados. Es más, no vino ni el Indio Solar ni que la tengo. ¿Qué? Sí, sí, sí. Bien, si no fueras de Cipolletti ¿qué equipo serías? Racing o Huracán. ¿Cómo? ¿De quién? Racing o Huracán por familia. Y si no, Quilmes ahora le tengo un poco de aprecio. Que vi cerca ahí. Y vivo cerca, no, a ver, yo vivo en Almagro pero mis sueros son de acá de Quilmes y he ido a Quilmes cuando estaba caruso de técnico. Así que, sí, sí, lo fui a ver un par de veces a Quilmes. ¿Cipolletti campeón o que descienda Roca? Siempre, Chipolletti campeón. ¿Qué promesa harías para que Cipolletti salga campeón? ¿Cómo? ¿Qué promesa harías para que Cipolle sea campeón? Ya hice en su momento la de dejarme el pelo largo durante tres años, dos años, me acuerdo, cuando fue la final contra Atlético, contra Paraná, perdón, contra Patronato. No resultó. No me olvido más, tenía el pelo así de largo. ¿Te acordás, Pina? Con Vinci. Sí, sí, me acuerdo. No, si no me tatuaría. La de HHH, Seba, yo también estaba metido. Ah, vos estabas en esa también. Sí, sí, éramos Maru, Joaco, vos y yo, porque nos tatuábamos las tres Hs y Cipolletti ascendía con el ruso. Bueno, ese día también lloré el día que perdímos. En la frente. El día que perdímos con gimnasia por penales, lloré de bronca. Sí. Claro. Mal. ¿Qué haces si tu hijo o hija te sale hincha del Deportivo Roca? No hay chance. Pero si pasa, que bueno, lo gastaría, olvidate. Lo cansaría hasta que sea de Cipolletti. O que sea de otro equipo. Hasta te dirías más, aceptaría que sea de Olimpo, si querés. Pero te gastaría vos. Pero me cargaría a mí. Tal cual. Bien. Ahora, bueno, vos sabés que nosotros estamos, o sea, vamos a hacer un sorteo. Juanpi, ¿tenés ahí lo que estamos sorteando? Ya lo busco. En realidad es de Lucho, pero no importa. Chao, Lucho. Mira lo que es. Mirá, tiene la calco todavía de Cipopasión. Aparte, cipopasionweb.com. Mientras tanto, Charlie, mientras Juanpi va, bueno, ya lo busco. Contanos un poco. Yo no quiero, no quiero participar. No, no, o sea, hay sorteo de eso, se sortean también DVDs, que tengo un par por ahí, de la película 90, La verdadera historia de Cruz Cipolletti, le agradecemos a Cipolletti TV, pero tenés que cantar, Charlie. Y además no nos importa si no querés participar, participás igual, le estamos preguntando. Obvio, mirá la cantidad de cosas que tiene. Este gorrito, Juanpi, lo compré el día de la final con Juventud. Ah, mirá vos. Mirá. Mirá vos. Tremendo. La bufanda que le regalé a Seba es de esa final también. Mirá vos. Que tenía los, los pelitos en las puntas negros y Cipolletti así grande y el escudo también de un lado. Así que son recuerdos que tengo. Bien. El mejor cantito de la hinchada, el que más te gusta. Es un grito de guerra, el Cipolletti, Cipolletti. Cipolletti. Lo tenés que decirlo, Charlie. Cipolletti. 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 Cuatro, los cuatro, dale. Dale. Vamos. Cipolletti. Cipolletti. ¿Quieres ver a cuatro giles haciendo cosas? Acá está. Grande. Y otra canción que me gustaba, que no me la acuerdo muy bien, pero era la que decía Aldo Sibi tiene miedo, ¿cuándo? No, no, pará, pará, vamos, vamos. Sí, sí, ya sé cuál, pará. Sacaron la bandera. Sí, ahora, eh, ¿cómo era? No, de verdad. Dale, Charlie, dale. Dale, dale, dale. Así Pollo lo sigo a todos lados. A los de Olimpo los hacemos nuestro gato. Los de la lepra vienen refugiados. Aldo Sibi se asusta si se corta la luz. Sacaron las banderas y se cagaron en el sur. Yo soy del albinegro borracho y del tablón. Te sigo a todos lados, yo te quiero ver campeón. ¡Vamos! Muy bien. Esa canción es buena también. Era muy buena. Era muy buena. La más original que hemos tenido. Esa fue la del día que se fue Álvarez, ¿no? Sí. Vos sabés que lo pensaba mientras cantaba. No sé, me parece que no. Es que no es el mismo. No, o de uno anterior, ¿no? Es uno anterior. Me parece que es un partido en el 2003, ¿no fue? Creo que ganamos un gol el Mancuiturra, pero no sé, hubo dos o tres partidos. Con Aldocibi jugamos siempre de noche, entonces no puedo divisar bien cuál es. Pero creo que no es el de Álvarez. Siempre Aldocibi trajo gente. O sea que con Olimpo no pasaba. Por ahí de Olimpo no venía nadie, pero Aldocibi siempre traía gente. Gente. Veinte, obviamente, pero siempre traía... O nosotros a otros lados. O allá, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, Charly, muchísimas gracias. Así pasaron las 40 en cuarentena y bueno, los que quieran participar no se comunican con nosotros por YouTube, por Facebook, por donde quieran. Bueno, gracias gente. La verdad que es lindo recordar viejas épocas y esperemos que pase toda esta mierda y podamos volver a salir un poco y a ir a la cancha que es lo más importante. Bueno, otro partido que fui solo a la cancha, pero que ahí fui con mi mujer pobre, la llevé a ver el último que jugamos contra... Ay, el que... ¿Qué hace? Veo, Nicanor Otamendi. Sí, el juego. Ah, sí, la voz. Ese es otro que también me acuerdo hace poco que Manolo Berra, pobre, viene y me dice qué partido que viniste a ver. Y le dice, mira mi mujer y te trajo a vos, le dice. Qué grande Manolo. Bueno, y ese eso fue un domingo, el lunes, voy a hacer el programa del club, voy a la tienda, no sé por qué, estaba Vicer, y le digo, che, ¿cómo lo puteaste al coronel cuando saliste? Y me miró, ¿viste? ¿Cómo sabe este que yo lo puteé al coronel cuando salí? y otra cosa, yo le digo, yo me entero de todo, olvídatele. Yo voy a proteger, no voy a decir, pero ese día, no San Filipo, no San Filipo, obviamente, pero otro relator que estaba ahí, no me olvido más, festejó un gol de la amistad, de la amistad, sí. De la amistad que estaba jugando en el momento contra nosotros. De Alto Valle. De Alto Valle, ahí está. Sí, sí, sí. Y lo festejaron ahí, yo me los quedé mirando y digo, está bien, leí. Porque la prensa de acá quería que la amistad juegue el regional por una cuestión de plata. Entonces festejaron un gol contra Zipoletti. Exacto, festejaron un gol contra Zipoletti y creo que lo dirigía Germán, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, y ese día estuve a nada de ir a encarar porque no lo podía creer. O sea, van a relatar a Zipo y no fue San Filipo, lo reitero para que quede claro. Igual San Filipo no relata, San Filipo es el dueño de una radio. No, San Filipo no, este pibe ¿cómo se llama? Miguel Ángel Benavides. Papá que me decís Benavides, yo estoy pensando, a ver, ¿quiénes son? Son dos los que relatan. ¿No fue Benavides? ¿Cómo se llama el otro? Pará, pará, pará. Seguro que es una radio que no es muy importante. Como si tuviesen 17 relatores. Claro, son esas cosas que vos decís, che, loco, o sea, seguí la campaña de Zipo, al menos protegete y que no te vea nadie. Tuvo la mala suerte de que yo lo vi, yo lo vi y me agarró mucha bronca porque digo, no puedo creer estas cosas y después lo vea el tipo relatando a Zipo como si nada, ¿entendés? Y festejás un gol en contra de Zipo, independientemente que sea el equipo de la confluencia, es Zipo siempre. Yo soy partidario de esas cosas. Lo mismo, bueno, en su momento cuando lo echaron al mingo con Roca, que hubo toda una campaña rara, esas hermosas cosas y empecemos a tirar humo porque... Yo solo voy a decir que cuando yo estaba en L1-19 esas cosas no pasaban. Es verdad, es verdad, Juanpi, ustedes eran muy cuidadosos en ese sentido, criticaban todo, pero en ese sentido seguían la liga y no hacían boludeces, ¿entendés? Y eso que hubo época que los jugadores no le daban nota a ellos. No, yo me acuerdo que los pobres no lo podían ni ver, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, estuvo. Bueno, a mí me parece que hay que dejar de grabar y seguir charlando, pero... Bueno, Charly, muchísimas gracias por coparte como siempre y bueno, ojalá que nos veamos en alguna cancha por ahí, no en este federal porque como habrás visto la gente no quiere que Zipoletti siga jugando en este federal porque fue un desastre, pero bueno, en otros federales, esperemos que... O sea, la gente tenía miedo de pelear en descenso por eso festejaron que no se juegue más y bueno, ahora esperemos que para mejores épocas nos encuentren ahí en cualquier cancha del país. Ojalá y la gente tiene que seguir acompañando al equipo. Tendría que haber un poco más de gente a veces también. Es difícil porque son malos resultados después de mucho tiempo y pesa un poco pero es como decimos siempre, hay que seguir aguantando el equipo esté quien esté porque son los colores. Es el club. Es el club de la... Así es, Charlie. Y bueno, es mejor que la selección en el Mundial. Está difícil, pero me tira también el enano por eso, me tira Messi. Yo quiero que le salga campeón a Messi también. Ah, claro, porque necesita salir campeón. Pobrecito, no tiene nada en la vida Messi. Anda a decirle a Visser que Messi necesita salir campeón. Te puedo asegurar de que... Y que Messi necesita salir campeón. Messi tiene la imperiosa necesidad de que sea campeón en la selección argentina, no hay duda. Pobrecito, porque no tiene nada. No tiene nada, pobrecito. Bueno, nada, gente. Gracias y... Adiós. Adiós. Adiós.